La verdad, sinceramente, sinceramente, yo venía preparado para escuchar, en el arranque de Triando Paredes, a mis compañeros absolutamente declarados en favor de Bielsas, Bielcista Dani De Laio, Bielcista también el contador, y usted también, Juanito Guerra, yo pensaba que iban a arrancar, pero con la matraca haciendo referencia a la histórica conferencia de prensa del entrenador que los representa a ustedes, que fue histórica y que además quedó mucho más marcada por el desastre que se generó en la final a las pocas horas de la conferencia de prensa de Bielsa, que obviamente fue en lo previo a la final que se generó en el día de ayer con todos los mochorrosos, lamentables y ridículos por momentos incidentes que se generaron en la previa del partido. Uno que no es Bielcista, uno que no prodiga la fe en Bielsa, uno que le reconoció a Marcelo Bielsa, el viernes pasado, en un videito que hicimos analizando la conferencia, bienvenido a este Bielsa, me encanta este Bielsa, porque en definitiva lo que transmitió en la conferencia para mí termina siendo mucho, mucho más importante de lo que me puedo sentir identificado o no en un campo de... Y la verdad, sinceramente, yo dije, lo charlaba con Daniela, lo charlaba con Marta Paró y me dice Marta de Argentina, Pillo, el lunes estoy prendido porque quiero ver el arranque de Dani el contador haciendo referencia a la conferencia de Bielsa. Y la verdad es que yo pensé que Bielcistas de la E. iban a salir con Tuti, con todo, y yo los iba a apoyar y respaldar. Y me encuentro que arrancamos hablando el señor de Lyon de la final y de Argentina, está muy bien, porque es un hecho deportivo, el señor contador hablando de que los colombianos siguen perdiendo como todos los días y que quiere hablar también de la Eurocopa, me parece perfecto, porque son títulos importantes, pero me parece que lo trascendente y lo fundamental, sobre todo para los que defienden la religión de Bielsa, es arrancar con una conferencia que fue histórica. A mí me plantó la conferencia, Bielsa le cantó las 40, se plantó y le dice a la gente del poder, y Bielsa está dentro de toda esta estructura del fútbol que tiene determinado poder, porque el poder es producto en algunos aspectos de dinero, es parte de no es todo, y Bielsa cobra un dinero muy importante que se genera a través del fútbol, a través de la selección, y se genera desde la Comebol y de la FIJ, un montón de cosas más, producto de lo cual se le paga un salario muy grande a Bielsa. Pero me encanta que un técnico que está dentro de esta estructura, desde adentro mismo, critique las cosas impresentables que han pasado en esta Copa América. Entonces, mi solidaridad total y absoluta con el técnico de la selección nacional, lo dice alguien que no es bielcista. Ahora, cuando esperaba que no bielcistas de ley, los tres que están ahí en la oficina, hubieran arrancado justamente con este tema, tan importante y tan trascendente. ¿Pero por qué digo esto? Porque la verdad, Bielsa dejó en evidencia un montón de situaciones que está viviendo hoy la Comebol. Bielsa dejó en evidencia un montón de situaciones que se generaron ex profesor porque los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica a nivel futbolístico habían sido afectados. Lo dijo Bielsa en Estados Unidos, no lo dijo en Argentina, en Uruguay o en Malasia, lo dijo en Estados Unidos. El FIFA Game fue la creación que se hizo por parte del FBI y los Estados Unidos porque los intereses de este país fueron afectados. Estoy parafraseando. Pero palabras más, palabras menos, fue lo que dijo en el lugar de los hechos. Lo dijo mismo en Estados Unidos, tratando de cuidarse, tratando de que esa venganza que se da después en la cancha a nivel deportivo no trasultara producto de sus declaraciones, pero que lo estaba diciendo. Dejó el calor y lo tienen amenazado. Bolivia nunca pudo entrenar en el campo de juego que le dio para los entrenamientos. Movió todos los cimientos de la estructura y el poder del fútbol continental y mundial la declaración de Bielsa. Y si no, explíquenme por qué. Al otro día, el impresentable presidente que tenemos en la Comebol salió de llorcito como si hubiera jugado un partido de papi fútbol mostrando en un videito, en una videollamada cómo estaba el campo de juego. Eso lo generó Bielsa. Y todo lo que pasa en la previa de la final, que Argentina se la gana bien a Colombia. Es un equipo de hombres, Argentina. Un equipo que juega las finales y las gana. Que sufre los partidos, se banca el sufrimiento, pero termina sacándolo adelante. Y ahora fue sin Messi. Porque ahí está claro que antes de la lesión Messi había tocado tres pelotas. Después de la lesión y con los cambios de Caloni, Argentina fue mejorando de menos a más y a nivel deportivo termina justamente quedándose justamente con lo que es la victoria, el campeonato y el título. Pero en la previa del partido, todo lo que dijo Bielsa terminó pasando. Si hay algo que avala las declaraciones de Bielsa, que lo dijo con una contundencia aplicando las tres sedes del periodismo, claro, concreto, contundente, es que lo hice con una convicción enorme. Al otro día en la conferencia que en un rato vamos a repasar dijo repasé mentalmente todo lo que dije y todo lo que dije es verdad. Nadie me puede decir que no es verdad. Y es absolutamente demostrable. Ahora, si hay un hecho, muchachos, que demuestra que lo que dice Bielsa es verdad, es todo el bochorro que pasó en la previa que tiene Colombia. La Comegón es impresentable. La Comegón lo que tendría que hacer Alejandro Domínguez y compañía es irse. No pueden armar que un partido del uno, mucho menos un partido o un campeonato, mejor dicho, una Copa América con 16 elecciones en lo que se dice, se dice, es el país más seguro del mundo. En el medio de la Copa América horas antes entre lo que fue la declaración de Bielsa del viernes pasado y lo que fue la final, el expresidente de los Estados Unidos en un discurso, un franco tirador, un pibe de 20 años, tira cinco tiros y uno le pegó en la oreja. No le mataron de casualidad. Terminó falleciendo una de las personas que estaba en la seguridad justamente del expresidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿de qué seguridad me habla? Ayer fue impresentable. Colombianos metiéndose por los ductos de los aires acondicionados para tratar de llegar a algún lugar y meterse en el estadio. En un momento cerraron todas las posibilidades de acceso porque era un cochono lo que estaba pasando. ¿Cómo lo solucionaron? Abrieron después los molinientes para todo el mundo. Y ayer, que había miles y miles de personas, la mitad de las personas no tenía entrada y hubo un montón de gente con entrada que se quedó sin la posibilidad de ver el partido en vivo y en directo. Impresentable la Comebol, pero impresentable de verdad. Impresentable a tal punto que sinceramente alguien tendría que buscar la forma y la manera de hacer saltar a nivel político a los dirigentes que la conducen. De Alejandro Domínguez para abajo. Impresentable. Después nos quedamos nosotros con el tercer puesto. Partido que sufrimos con Canadá. Lo sufrimos, lo sacamos adelante. Y lo sacamos adelante ¿por qué? Porque apareció el gordo, papá. Apareció el viejo. Apareció el viejito que nadie quería. Apareció el viejito que según Dali Delayo era si tiene que entrar un minuto que entre un minuto. ¿Por qué? Porque es la decisión del técnico. Piensa, reconoce en la conferencia de prensa que Suárez tiene todas las condiciones hoy lamentablemente se dio cuenta tarde porque la copa se terminó pero bienvenida a hacer la autocrítica para pelearle el puesto como titular a Darío Núñez. Y entró el viejito que tuvo un par antes y una que la error en una definición que tapa bien el arquero canadiense y en la última jugada del partido los dos más viejos Cosema que tuvo un mal campeonato pero que se fue como extremo el pase al medio Suárez pierna izquierda Abel Botín ping gole a otra cosa mariposa y en los penales Suárez pimpa adentro. Entonces ¿qué ha demostrado esto? Que Suárez está absolutamente vigente y me alegro que Bielsa reconozca porque es un tipo autocrítico en la conferencia de prensa que Suárez está vigente. Otra de las cosas de Bielsa importantes trascendentes que yo destaco como corresponde porque está bien cuando uno se equivoca decir me equivoqué y no se le cae ningún anillo al técnico de la selección para decir que se equivocó dijo contra Colombia es muy sencillo lo que revela mi responsabilidad si yo tengo individualidades y jugadores mejor el equipo rival diciendo Bielsa que en Uruguay tiene mejores jugadores que los colombianos y Colombia me gana eso habla por si solo es una responsabilidad del entrenador y lo dijo Bielsa en la conferencia entonces chapó para el técnico de la selección chapó y yo no soy bielcista lo que pasa es que la gente no entendió que nunca fui anti bielcista las cosas que tenía que destacar lo destacaba y las cosas que tenía que criticar lo criticaba y las voy a seguir criticando para mí llegar al tercer puesto más allá de lo que fuese el tercer puesto más allá de los goles de Suárez y la disminución por penales que históricamente en competiciones internacionales a Uruguay siempre en los terceros no les gusta jugarlo y normalmente los perdemos incluidos mundiales más allá de ello uno tiene que decir vos peleábamos con la Argentina la posibilidad de llegar a la decimosexta consagración a la decimosexta copa al decimosexto título lo ganó Argentina lo ganó Uruguay para mí fracaso pero eso queda en este momento de costado o en un segundo plano no por eso menos importante porque yo me quiero agarrar de las notables declaraciones del técnico de nuestra selección nacional Bielsa salió a defender a los jugadores uruguayos siendo argentinos como si fuera el padre de los jugadores y mientras Bielsa hace esto mientras Bielsa interpega permanentemente a los periodistas del otro lado el presidente Laos brilla por su ausencia lo que tuvo que hacer el presidente Laos en defensa de los jugadores donde está salió Bielsa lo que tuvo que hacer Matías Pérez como representante de los jugadores dentro del consejo ejecutivo de la asociación donde está salió Bielsa a parar justamente el temporal lo que tenía que haber hecho Godín ex capitán de la selección Diego Lugano que saben que están dentro del poder vinculado a la O en defensa de los jugadores donde está alguien los escuchó públicamente no tuvo que salir el veterano Bielsa a plantar bandera y a decir no pueden sancionar a los jugadores de Uruguay y sabes una cosa después de lo que pasó en este bochorno de Colombia Argentina mucho más usted convience que no pueden sancionar a los jugadores de Uruguay que salieron a hacer lo que tenían que hacer de defender a su familia lo decía Juanito recién así eran unos jugadores argentinos un ratón del partido con los celulares buscando a la familia porque no podían entrar y los jugadores argentinos agarraron a Chiquitapia y le dijeron si no pones un lugar especial para la familia nosotros vamos a ver qué hacer y ahí tuvieron que acomodar un lugar especial para la familia de los jugadores ¿qué hicimos nosotros con la conducción de Alonso? ¿qué hicimos nosotros con la conducción de Matías Pérez? ¿qué hicimos nosotros con la conducción de Carlitos Manta? ¿qué hicimos nosotros con el invitado Marcelo García? dimos una imagen patética de lo que era la dirigencia del fútbol uruguayo desde un palco tirando cosas Marcelo García y no solo tiró guielos tiró cosas previas porque hubo videos que se fueron viralizando con el correo de las horas esa fue la imagen patética que dimos y después Manta peleándose con un colombiano que quería subir como si fueran en la escuela por el amor de Dios lo que tiene que salir es en defensa de los jugadores y no sirven absolutamente nada que hacen ponen guita pero no guita de ellos guita de la federación guita de este cheque de cinco paros verdes ese cheque que es parte de la recaudación de Uruguay que la manera recaudó y hizo 18 millones de dólares bueno contrata a nadie que es un connotado abogado de derecho deportivo argentino para que haga la defensa de los jugadores uruguay por el amor de Dios presidente de la AU tiene que salir bien a defender lo que ustedes no han defendido un argentino defendiendo a uruguayo y ustedes no han defendido absolutamente a nadie impresentable impresentable la conducción del fútbol uruguayo impresentable la conducción de la Comebol me encanta que Binsa nos interpele estando dentro de esa estructura me parece fantástico me parece notable me parece notable y que tendría que hacer el presidente de la AU salen a respaldar a Binsa pero por qué no lo hace porque está abrazado a Domínguez y Domínguez es parte de lo que critica Binsa quería arrancar de esta manera muchachos perdón mis formas y perdón mi lenguaje gestual y corporal pero lo que dijo Binsa es lo que pensamos hace un montón de tiempo mucho de lo que estamos en esto que tratamos de ser independientes que nos venimos a las plataformas después lo otro a mí no me gusta hacer periodismo de periodista pero lo que hizo Romano en la conferencia de prensa impresentable y lo puedo decir porque el día que Romano la pasó mal realmente mal con sufrimiento personal familiar que era absolutamente entendible por un momento crítico que todos podemos tener fui el primero humildemente en todos los lugares donde salí a defender a Romano Capismas y él no sabe porque un día lo hablamos y lo hablamos al aire en un programa que no hubieron invitado y a mí me llamaron por teléfono ahora esa es la conferencia porque se sintió tocado pues eran los mismos más dos veces se quedaron muchachos basta esta parodia lo que pasa es que tienen un gran problema se sienten a los mismos porque ustedes forman parte también del poder porque el salario que le pagan a Binsa es el mismo lugar de donde sale el salario que le pagan a ellos yo no critico que haya periodistas de AUTV no critico a los AUTV porque la asociación les paga su salario me parece fantástico pero lo que hace Binsa a diferencia de ellos denuncia a la Comebol y por qué los periodistas de AUTV no denuncian en serio como corresponde a la Comebol el único Mario Barranca que ayer se pasó 45 minutos hablando del desastre de la Copa América el único el único que lo hizo en 10x el único el único entonces ¿por qué no va a hablar? porque forman parte de lo que Binsa critica entonces bienvenido Marcelo Binsa con esta declaración yo no soy binsista yo no estoy adentro de la binsaneta pero ¿sabés una cosa? lo miro de costado pero lo miro de costado por los valores que Binsa transmitió en lo que fue la conferencia de prensa entonces la parte deportiva me puede gustar más Binsa me puede gustar menos me puede gustar una cosa menos no me gustó que nos llevara a Luciano Rodríguez no me gustó que nos pusiera más minutos a Suárez no me gustó que pusiera permanentemente a Kike O'Liviera como una opción cuando muchos entendemos que Kike no tendría que estar en la selección nacional pero eso para mí queda en un segundo plano porque cuando se tuvo que sentar y hablar de las cosas realmente profundas que le hacen mal a este fútbol como es la Comebol como es toda esta organización patética de la Copa América demostrada en la previa de la final para el entrenador de la selección nacional y tengo que en Tirando Pared salir a hacer una defensa de Binsa cuando yo pensé que ustedes tres que son biencitas de ley biencitas de alma iban a arrancar para defender acutamente al actual entrenador de nuestra selección el arranque entonces dale el arranque del pillo a la mañana de Tirando Pared en segundo pillo y ya le digo a Joaco también vamos a empezar a compartir lo que ocurrió en la previa del partido porque hay contenido bastante fuerte lo han dicho los compañeros gente que se quiso meter por el sistema de ventilación justamente del estadio gente que saltó portones se cayeron vallas también lo más preocupante por lo menos hallar las imágenes más fuertes por lo menos más duras era ver a niños en la situación que vieron niños que fueron golpeados niños que fueron separados de su familia y bueno en ese sentido una terrible la situación que vivieron justamente los familiares los hinchas argentinos algunos colombianos en la previa del partido por todo lo que tiene que ver con seguridad acá fallaron muchas cosas desde el arranque de la copa américa porque creo que Bielsa lo expone y es lo que dice el pillo creo que se termina de confirmar si había alguna duda las palabras de Bielsa toman muchísimo más fuerza se multiplica por mil lo que había dicho días previos Marcelo Bielsa conferencia de prensa después de lo que pasó ayer justamente en la previa del partido con canchas que no estuvieron nunca en un buen estado porque son canchas de césped artificial y tres días antes es colocado un césped natural lo dijo el propio Bielsa en la conferencia por temas de logística que fallaron campos de entrenamiento que no estaban en condiciones para los distintos seleccionados por seguridad que también falló a la hora de los partidos la falta de prevención que mencionó el propio Marcelo y la bueno la no utilización justamente de la puerta de escape en aquel partido me voy directamente a lo que pasó entre Uruguay y Colombia ayer no hay que olvidar lo que pasó en la previa del partido que iba a comenzar a las 9 y me decía un amigo en el chat no arrancó y cuarta arrancó y 25 y es tal cual iba a arrancar y cuarto y el partido terminó arrancando cerca de 10 y media y lo otro que fue impresentable ayer no sé si comparten compañeros un entretiempo de prácticamente 30 minutos 25-30 minutos en el entretiempo nadie duda el artista que es Shakira los que estuvieron ahí seguramente lo disfrutaron al show no sé porque vieron cosas complicadas en la previa pero más allá del artista que toca ayer me parece que 25-30 minutos de entretiempo con todas las demoras con toda la que había pasado las afueras me parece impresentable lo que ocurrió también y creo que había que mencionarlo no solo en lo previo sino un entretiempo histórico de casi 30 minutos donde los jugadores pierden totalmente la actividad y acá más allá de lo físico el factor mental de lo que vieron en lo previo de las demoras para salir a jugar los segundos 45 minutos en fin enormes problemas a la hora de la organización de la Colmebol y esto es un llamado de atención para lo que viene porque en un par de años ese país va a recibir un mundial me dirán organizado por la FIFA otra historia bueno me parece que esto hay que tomarlo en cuenta y hay que aprender y corregir enormemente lo que ocurrió en la Copa América tiene que ser una oportunidad de aprendizaje y de bueno replantear por parte de Colmebol y en este caso de FIFA más allá de que no lo organiza lo que se viene para el mundial de 2016 porque va a ser masivo va a haber mucho más público de lo que hubo justamente en la Copa América por la cantidad de países que van a estar en esos países justamente jugando la Copa del Mundo en dos años la verdad que yo pensaba ayer cuando miraba el inicio de todos los problemas que estaban existiendo en el ingreso al estadio en el Miami para jugar la final y la verdad es que obviamente generaba mucho dolor pero pensaba en el mundial de Qatar que tuve la oportunidad de estar ahí y la organización a ver en el mundial de Qatar se podrán criticar un montón de cosas y aspectos que bueno que no vienen al caso ahora pero en cuanto a la organización realmente fue algo espectacular porque hasta para los propios periodistas lo que eran los accesos te controlaban 17 veces para entrar a los estadios al público no había forma de que vos llegaras sin entrada a la puerta del estadio no había forma porque te controlaban por todos lados hasta ni bien bajabas de los medios de transporte que llegabas ya habían controles realmente era una organización espectacular y ver ayer en la tele las imágenes de una final de Copa América y ver esos tumultos en la puerta como si fuera el estadio centenario en un clásico la verdad que a mi me llamó la atención en cuanto a una organización la forma de actuar también de la policía que obviamente se vio totalmente desbordada por la situación y bueno y empezó a actuar de forma desmedida también en cuanto a la violencia con niños con mujeres o sea ya llegó un momento que no se midió más a quien le pegaban o a quien reprimían este y también lógicamente que hay un tema de la propia gente que no escapa no escapa porque digo también están las personas que se acercaron sin entrada a ver si se podían meter es una realidad entonces este también tiene que ver con un poco la educación y demás situaciones que seguramente también fueron visualizando a lo largo de la Copa América en cuanto a la organización y vieron que perfectamente al día de la final podían llegar hasta la puerta si no tenían entrada porque si vos el primer partido que vas a ver de la Copa América que seguramente la mayoría de los que estuvieron en la final estuvieron en algún partido de la Copa América y ves que hay una organización que no te permite llegar si no tenés entrada en la final ni siquiera lo intentás esto porque sabés el riesgo que podés llevar a tener sin embargo evidentemente que la gente visualizó que la organización era un desastre y que perfectamente sin entrada se podrían llegar a meter entonces la verdad me pareció lamentable está claro que todo lo que dijo Bielsa toma fuerza con este tipo de cosas no donde claramente queda demostrado rápidamente lo cierto y las verdades que Bielsa en conferencia de prensa dijo yo no me considero bielcista por decir el pillo decía ustedes que son bielcistas yo no me considero bielcista de ley si creo que con el tiempo desde que usted ha subido a la bielcaneta señor eso es otra cosa 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 yo no me considero bielcista pero si creo que a lo largo desde que yo Uruguay con el tiempo me he ido comprando y creo que hay un montón de situaciones con las que uno se empieza a sentir identificado y por eso me subí a la bielsaneta y voy detrás con los demás compañeros pero está claro que Bielsa tomó una postura combativa que a mí me encantó también me encantó porque creo que son cosas que todos las sentíamos que todos veíamos que estaba pasando y en definitiva hizo frente en esa conferencia de prensa también exponiéndose él porque acá la Conmebol muchas veces a los héroes por decirlo entre comillas también muchas veces les quiere demostrar el poder al que habla lo mando a callar entonces también Bielsa se expuso él por sus jugadores y por lo que es la selección uruguaya en general cosa que no hicieron como dijo el Pillo los dirigentes que ni locos se exponen o se arriesgan a perder su calidad de dirigente y de figurar en determinadas situaciones en el fútbol a Bielsa evidentemente no le importa el riesgo de lo que le puede generar todo lo que declaró también me parece obviamente que es muy saludable todo lo que pasó en la conferencia de Bielsa que creo que como decía el Pillo está claro que los hechos que pasaron después posteriormente en la final terminaron mostrando grandes verdades que dijo Bielsa no solo hubo mal comportamiento de la gente no estaban preparados para esto sino que por ejemplo yo ayer veía TN y a la prensa la sacaban la sacaban del estadio porque están mostrando precisamente esto incluso al colega Javier de León creo que le sucedió lo mismo por unos tweets que leía que lo sacaron del estadio por estar contando y por estar narrando lo que estaba pasando ellos ellos del lado de adentro del estadio incluso en TN porque lo vi yo y capaz que alguno lo vio querían sacar al periodista de camarógrafo por una avalancha de gente colombiana y argentina que quería entrar y el periodista le decía pero me vas a hacer salir por ahí vos crees que me vas a hacer salir por ahí y había una mujer que hablaba español y le decía si tenés que venirte por acá bueno no lo sacaron por ahí después el video se corta no sé si lo sacaron o no lo sacaron pero que esas cosas que no te dejan pensar como cuando hay gente para ingresar a un lugar pretendés sacar a otra persona la verdad lo otro no me cabe ninguna duda que ayer Messi se lesiona por el estado del campo de juego Messi tiene una lesión de tobillo un exguince de tobillo y no me cabe duda que el mal estado del campo de juego lo lleva a pisar mal y lesionarse después si le vino bien a Argentina se le vino mal es otra cosa si Argentina jugó mejor sin Messi o peor con Messi es otra cosa pero no me cae duda que cuando veo la lesión cuando veo que se cae me da la impresión de que es por el estado del campo de juego ese mismo estado del campo de juego que denunció Bielsa que como decía Pillo Domínguez salió a hacerse el jugador de fútbol a mostrar la cancha que iba a mostrar que no había hormiguero dentro de la cancha se hacía dos días que le habían puesto entonces fue todo una mal realización y yo no creo que Bielsa haya dicho esto porque quedamos eliminados yo creo que hay otra persona que se le plantó en este caso a la FIFA y que no fue Bielsa sino que fue el maestro Tabárez en 2014 fue a la conferencia de prensa cuando sacaron a Suárez y el hombre dijo yo tengo un cargo en FIFA no me recuerdo cuál era su cargo que tenía y dijo ¿saben qué? no estoy de acuerdo con lo que hicieron me levanto y me voy y se levantó y se fue y perfecto estuvo el maestro Tabárez y lo aplaudí en ese momento y lo recalco y estuvo perfecto y Bielsa también los técnicos que son parte del espectáculo los jugadores que son parte del espectáculo tienen que tener más valentía más valor para decir las cosas que están mal cuando estaba Diego Armando Maradona se hablaba de que habían creado una una mutual los jugadores no querían jugar a tal horario había un había una juntada de varios jugadores de distintos países para tratar de solucionar algo para tratar de jugar en horarios mejores a los que le ponían recuerdo el mundial de Estados Unidos 94 jugar a las 12 del mediodía por ejemplo entonces me parece que los jugadores y que hay muchos jugadores a nivel de FIFA y a nivel de Comebol que están al lado de Domínguez que están al lado de Infantino me parece que deberían ponerse más en énfasis defender al futbolista uruguayo perdón al futbolista sudamericano en este caso al futbolista del mundo me parece que los ex jugadores que están con FIFA y con Comebol se tienen que poner los pantalones y señores esto me parece que está mal porque si no los dirigentes que muchos de ellos no entraron en la cancha de fútbol van a seguir haciendo lo que quieran y lo único que les importa es el espectáculo vender entradas que ver los estadios llenos y que cante Shakira o quien sea en un espectáculo como si fuera el fútbol americano en Estados Unidos entonces hasta que eso no cambie difícilmente o quizás no difícilmente quizás de aquí a 4 o 5 años vamos a tener otra vez un problema como esto ¿Pillo? Sí dejame decirte un par de cosas que tienen que ver justamente con lo que hablaba Juanito y tocaba también a compañero que tiene que ver con lo que pasó en el entretien está claro que Shakira es una entrella de primer nivel y perfectamente te puede encantar ver un recital de Shakira está en un partido de fútbol y es una final lo que pasa es que para la mentalidad norteamericana esto es un espectáculo como el Super Bowl ¿Me explico? Entonces ¿qué hicieron en el entretiempo? Hicieron lo que ustedes vieron ahora ¿qué ha hecho Domínguez a lo largo de todo este tiempo? ¿Se acuerdan la final de la Copa Libertadores de 2018 cuando se generó la suspensión que no se pudo jugar el partido entre Boca y River en Argentina la llevó donde Europa la vio Europa o sea la final de la Copa América de selecciones de clubes en este caso de los campeonatos más históricos más anijos que tiene justamente el continente sudamericano lo vendieron a Europa al bajo precio de la necesidad no era el bajo precio al alto precio y no de la necesidad de querer generar bajitas y allá Europa fue en la final de la Copa Libertadores de América y se jugó en el Lornaveo impresentable por donde lo miren se terminó jugando en Europa en la final de América después cuando vino el FIFA y pasó todo lo que pasó ya se había dado la posibilidad de que Qatar organizara la Copa del Mundo desde Qatar en adelante en los hechos todo se le ha entregado a Estados Unidos todo o sea Domínguez que hizo negocio con Estados Unidos ese es el gran tema entonces tenemos Copa América en Estados Unidos tenemos Mundial de Club en Estados Unidos y vamos a tener la Copa del Mundo 2026 más allá de Canadá en México básicamente en Estados Unidos esa es una consecuencia de lo que decía Bielsa Bielsa dijo en el lugar de los hechos esta fue una creación que se armó con el FBI y los Estados Unidos porque los intereses de Estados Unidos se veían afectados y fue lo que pasó consecuencia del FIFA un montón de gordos impresentables terminaron en cana de Comebol de CONCACAF y de algún lado más perfecto porque habían de alguna manera hecho cosas indebidas que quedaron demostradas porque ellos mismos la reconocieron con tal de bajar su propia pena ¿me explico? pero lo cierto y lo concreto es que hoy tenemos una nueva reestructura política en el fútbol internacional que la verdad es lo mismo de antes mejorado pero ¿por qué digo esto? porque antes cuando se generaban las famosas coimas aquellas coimas que pretendieron en un momento a nivel de Comebol indicarle a Sebastián Bausá y nunca nadie pudo demostrar que eso fue así todo lo contrario todo lo contrario y la pasó mal Sebastián y la pasó mal su familia pero en aquel momento las coimas pasaron por abajo de la mesa reconocidos por los que terminaron en cana después ahora cuando llega Domínguez ¿qué hacen? ellos mismos se votan para que quede ya formalizado la posición y la posibilidad concreta de decir por el trabajo que tengo como integrante del comité ejecutivo de la Comebol y lo integran cada uno de los presidentes de las asociaciones y federaciones de América del Sur ganan determinada cantidad de dinero eso está escrito y adónde va de la caja de la Comebol directamente a la cuenta personal de estos dirigentes entre ellos se le prometen a Alonso que recibe en su cuenta personal dinero de la Comebol pero como además Alonso integra el comité ejecutivo de FIFA en FIFA hicieron exactamente lo mismo se votaron algo y lo blanquearon entonces lo que antes se pasaba por abajo de la mesa hoy está blanqueado y está formalizado ¿me explico? entonces de esa manera sigue una estructura similar un poco mejorada le dieron un poquito de lustre brillantina para que brillara un poquito más que políticamente tratan de ser correctos cumplir con todo el mundo sobre todo con los Estados Unidos de Norteamérica para que en definitiva se siga de esta manera y en esta consecución de hechos que estamos contando ¿quién queda de lado? ¿quién queda a un costado? el protagonista más importante que tiene el fútbol que es el jugador yo no tengo duda que ayer Messi se lesiona por el mal estado del campo como dijo Juanito comparto plenamente el tobillo derecho de Messi era una albóndiga ¿viste una albóndiga esa grande que hacían nuestras abuelas? ese era el tobillo de Messi hubo un rato más que lo van a ir pidiendo el campo por un lado y después por otro lado lo que denunció Bielsa Bolivia no pudo entrenar los campos de juego dijo Marcelo Bielsa públicamente son espantosos no se puede entrenar Bielsa tiene en su celular innumerable cantidad una cantidad de fotos donde los pares que se ponían no pegaban saltaban ¿me explico? lo dejo el propio Bielsa en la conferencia y no tengo por qué dudar de lo que dice Bielsa en ese sentido entonces desde ese punto de vista uno tiene que decir vos el más afectado es el actor más importante es el jugador de fútbol ahora vos ves una final ¿y quién aparece en la final? presentando la copa entre varios notorios exfutbolistas Ruggieri y después empezás a mirar che y al lado de Alonso ¿quién está? al lado de Domínguez ¿quién está? Ruggieri y al lado de Domínguez ¿quién está? Diego Lugano y al lado de Domínguez y la comibola y Alonso ¿quién está? Diego Bodín por poner ejemplo de Uruguayo entonces cuando los seis jugadores que hasta hace no tanto tiempo eran jugadores que jugaban y transitaban las distintas canchas y eran jugadores que muchas veces sufrían las consecuencias de esto que estamos hablando en cuanto a falta de organización a falta de predisposición yo les recuerdo a los exfutbolistas de la Comebol y de la FIFA esos que decía Dani que están hoy abrazados a Alejandro Domínguez a Gianni Infantino les recuerdo que ellos tenían familia cuando jugaban la misma familia que tenían los jugadores uruguayos en el partido con Colombia o la misma familia de los jugadores argentinos en la final de ayer con Colombia y vos no ves ninguna expresión de algún exfutbolista de los que están de alguna manera arropados por la Comebol y por la FIFA denunciando este tipo de situaciones y tiene que salir bien a decir lo que nadie dice por eso mi respeto para el entrenador de la selección nacional mi respeto pero de verdad mi respeto al entrenador de la selección nacional porque se plantó se hartó y lo que hizo fue denunciar lo que viene pasando hace un montón de tiempo a esta parte pero que prácticamente nadie denuncia ¿por qué? por lo que dice Bienza por los intereses económicos que hay entonces me encanta que un entrenador de las características de Bienza denuncie lo que denuncie estando dentro de esta estructura y no afuera es mucho más fácil de ir afuera criticar esto que estando adentro y me imagino que mientras escuchaba las declaraciones el economista Ignacio Alonso que está quedando cada vez más pelado como yo cada vez está quedando más pelado en Nacho Alonso de ojitos claros en una onda ahora cortito de pelo trajecito tipo Leonardo DiCaprio cuando en el palco abría los brazos con su traje oscuro diciendo no muchachos por favor no reacciones no reacciones el partido con Colombia parecía Leonardo DiCaprio cuando el Titanic se estaba hundiendo porque si yo dije en el videito le faltaba la dama de compañía la señora atrás pero parecía Leonardo DiCaprio esa es la verdad bueno Nacho se está quedando cada vez en su pelo pero ¿por qué? porque seguramente se empezó a quedar con menos pelo porque se empezó a quedar de los pelos cuando escuchaba las declaraciones de Ibiza porque las declaraciones de Ibiza ¿dónde impactan? impactan en el seno de la Comebol impactan en Domínguez por eso Domínguez el otro día haciendo videitos del campo de juego como se quedó un niño de escuela entonces a mí me encantaría saber la charla que ya deben haber tenido Domínguez con Nacho donde Domínguez dice Nacho ¿qué pasó? Nacho Carrego ¿qué pasó? ¿qué pasó Marcelo? pero aguanta ese muchacho aguántalo aguántalo y es lo que dice Bielsa me tengo que cuidar lo que digo porque tengo temor a las consecuencias y después lo otro ya que estamos hablando de todo este tema destaco al Dibu Martínez primero por lo que ataja por lo huevo que tiene ayer en la última jugada del partido sale a descolgar una pelota al borde al vértice del área mayor a 15 metros del arco y se quedó con la pelota en los brazos la verdad podrá no me gustarme determinadas actitudes que tiene cuando festeja pero es un arquerazo un arquerazo un arquerazo un arquerazo Dibu Martínez la conferencia dice total solididad para los jugadores de Uruguay para Fulalito y Mengalito que son los que más conozco y sin embargo está Loni que sí habló de cierta solidaridad no quiso profundizar en el tema no quiso hablar del tema lo tocó medio online medio del costado medio online y medio del costado entonces cuando las cosas le pasan a los demás uno mira para el costado y si no mira para el costado porque algo tengo que decir porque Bielsa hizo referencia el propio Scaloni dijo Bielsa a Scaloni lo tiene amenazado y Scaloni que tuvo que salir y debió salir a respaldar a alguien del cual aprendió un montón dijo alguna cosita y nada más vino el Dibu Martínez atrás para decir lo que el propio Scaloni no había hecho en la conferencia de prensa